bienvenidos pios a la zona de gameplay 6 damas en otra historia más de battlefield y le vamos a dar en campos del lado de sangre como acordamos vamos mi abuelo luchó en la guerra civil antes de irme me dijo lo que hay que hacer para sobrevivir pero nada podía prepararme para lo que vi la máquina sierra como el tanque podían a veces cambiar el campo de batalla de un día a otro por suerte casi todas estaban de nuestro lado casi todas el capítulo sobre las primeras subcapítulos de la cima de la guerra está muy avanzada el invierno se acerca a los animales fortifican sus líneas y retan al enemigo a que se acerque las olas de infantería mueren contra el concreto alemán los mapas no cambian el tanque británico marquinto vive armado bien armado y protegido es una máquina de guerra temible limpia trincheras el 17 de octubre las fuerzas británicas se preparan para una sartén masa sobre el pueblo de camgay con el apoyo de tanques el mando agregado cree que sin duda avanzarán pero el tanque marquinto tiene un problema grave no es confiable vemos una casa esta va a ser nuestro protagonista le sucedió lo mismo que el morenito está tranquilo pero sigue soñando con la guerra se caen, se caen mal las cosas señor Townsend vamos, te pierdes de la diversión por acá, muchachos bien, Jimmy muerdo las palmas vencer revisé todos tus papeles no se preocupe por mi señor, haré todo por la patria y el rey mira hijo, mientras vayas y vengas, cuando yo te lo diga, está bien para mí toma esas por favor y ven a conocer a la gran vez la mujer que siempre ha soñado ¿leces el tanque? vengo con un nuevo conductor por favor capos de lodo y sangre que cinemáticas nos pone en este juego ya se metió el tanque vemos a compañeros toros no, 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 no groserías a ella no le gustan las groserías Finch Edward es como si fuera una persona ¿no la habías hecho? ¿qué es lo que no había hecho? ¿por qué te metes, magmanos? tranquilo ella te va a cuidar, ¿sí? muy bien, chicos esta es la buena nuestras órdenes acabar con los alemanes y destruir las posiciones de artillería en el camino Finch sí, señor y después iremos a Francia al pueblo de Cambray y me cuentan que por ahí tienen música, mujeres y trancos así que seguro se ni vierte seguramente, magmanos no vaya, qué bueno que estamos en buenas manos tranquilo, magmanos salte, por favor no lo olviden, muchachos hagan su trabajo y la gran vez nos cuidará Dios se apiade nuestras almas vamos a salir de esta, ¿verdad, Edward? claro ¡ahora, a toda máquina! venga, dale venga, dale ahí vemos las pincheras ¡oh, oh! ese maldito pájaro está mudando pelechando, magmanos los pájaros pelean le arrancaré todas las plumas a ese cuidado esa paloma podría salvarte la vida es nuestra única línea de comunicación ¿estás bien ahí arriba, Edward? sí se empieza a entender cómo funciona ¿a qué te dedicabas en casa? alejaba un auto era chofer ¡alto! si existe suficiente la infantería sale con el primer servido y luego nosotros ok cielos ¿alguna vez vieron algo así? yo sí, lamento decir escuchen vamos a acabar con los cañones de ese molino ¡den espacio a nuestros chicos! ¡es nuestra señal! ¡adelante! la pintura de la diapoleta ¡es la que está marcada en manera! ¡nos disparan! ¡la actillería está destruyendo a nuestros hijos! ¡que esas muestras! ¡que esas muestras no sean por nada! ¡avancemos! ¡eliminaron uno de los muestros! ¡mira adelante! ¡maneja! ¡ikinga este maquillo este maquillo!! Muévete para tener un disparo limpio contra esos cañones ¡En el blanco! Ok 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 ¡Se ve abatido! Yo digo que la viene ¡Estoy grabando! ¡Sigue en marcha! ¡Ve por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Estas ametralladoras retrasan a nuestros muchachos! ¡Mantengan aquí la posición! ¡Eliminen todos los cañones, alemanes! ¡Vamos! ¡Britz no lo rendices y no lo obligamos! ¡Estoy grabando! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos movemos muy lento! ¡Cuidado! Quédense aquí y despeguen la zona. Nuestros muchachos necesitan tiempo para avanzar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está bueno. Quien más, quien más. Ahí va a salir más vino. ¡La cita es una buena elección, chicos! ¡Siga presionando, muchachos! ¡Por ahí la patria, chicos! ¡Buen trabajo! Pero recuerden que el día todavía es joven. ¡Vamos a hacer las ruinas! ¡Despejen un camino para la infantería! ¡Destruyan ese cañón! ¡No! ¡Destruyan ese cañón! ¡No! ¡Vamos a hacer las ruinas! ¡No! ¡No! ¡Vamos a hacer las ruinas! ¡No! 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 ¡Un cañón de campaña! ¡No! 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 ¡Aquí nos movemos tan lento! ¡Acierte! ¡Acercándose! ¡Ese tanque lo va a hacer! ¡Acércanos! ¡Artillero! ¡A los putos débiles! ¡Acráñale el muso! ¡El brindaje no lo resiste todo lo mando! ¡Les dimos! ¡Se equivocaron de enemigo! ¡Aquí nos movemos! ¡Aquí nos disparan! ¡Vamos abajo! ¡No es puta, Lidia! ¡No puedo mudarlo! ¡Pinche! ¡Saque ahí y echa una bajeada! ¡Cuida tu trasero, pinche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale una mano! ¡Ya te salió! ¡Vamos! ¡Edward! ¡Todo en orden es aquí, amigo! ¡Seguro el chiste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No le digo! ¡Pinche! ¡No! ¡No lo puede ser! ¡Pinche! ¡Aranca! Ya le dieron un balance Una llave No, 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 no No, 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 no